Me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, lo intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos, ya uno va y por debajo de la mesa Tú estás lento con mi boda Para eso nos veíamos castigar nuestro amigo en el calendario, yo cuatrocientos y tres Pero de tantos años nos volvemos, nos extraño, no sé qué es lo que muestra ¿Dónde estoy ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.